Miren lo que es este conjunto de ropa interior, es todo lo que está bien Pero estas tiritas, cuando tenés la carnaza que tengo yo, se te incrusta y a la lada Ven, te marca acá todo el rollete Mientras escuchamos la rosalía No me acuerdo las chicas que me lo mandaron Me acuerdo que me salió un huevo el envío porque lo pagué yo El conjuntito es divino Pero vieron cuando te sentís un matambre, que es para un momento sexy nada más O tenés que tener 20 kilos menos mínimo Mínimo Un chanchito, un chanchito, un matambrito Un nunca mejor dicho, un matambrito de cerdo Un matambrito de cerdo, un matambrito de cerdo